Los DT de los equipos también quieren conocer a los futuros combatientes. Pepe Tola y el Pollito Brian visitan la Casa de Guanto para buscar a los azules y naranjas de la sexta temporada. Queridos amigos, ustedes saben que hay muchos métodos para el blanqueamiento dental. Pero todos causan dolor o te dañan el esmalte de los dientes. Pero ahora, todos esos métodos quedaron atrás porque ya llegó. Blendax Whitening, la pasta dental que blanquea y conserva el blanco de los dientes sin dañar el esmalte. Blendax, frescura y protecciones para tus dientes. Mira, la verdad es que esto es simplemente lo más máximo. Blendax Whitening, pruébalo. Mientras tanto, ¿qué nos tiene mi compi? Acá los chicos están sumamente nerviosos, Mata. Están nerviosos, ¿sabe qué? Han pedido abrazos de confianza a los chicos para ver si pueden salir airosos. Y yo creo que podrían recibir Carlos José, por favor. Bueno, ahora sí, vengan. Vengan que me los voy a abrazar. Tengo miedo. Ahora Carlos José. Vengan que me los voy a abrazar. A ver, le digo una cosa. Yo le di el abrazo a Deidana. Claro, y Deidana ganó. Ganó ayer. Hoy no le di abrazo. John, venga, usted primero, venga. Rápido. Rafa, abrazo. Esa es la regla. Esa es la regla. Venga, venga, venga. ¡Uy! Ahora sí, venga, Chemi León. ¡Uy! Ok, ok. A ver, escúchenme, escúchenme lo que les voy a decir. Primero, primero déjenme decirles algo y se los digo de todo corazón. Bueno, estoy sumamente orgulloso de los dos. Han hecho un gran trabajo. Me acuerdo, hace compi, a los principios de la temporada, vi a John Alex en Manta y cuando más o menos vi de lo que estaba hecho, dije, este chico es para combate. 19 de marzo del 2015. Así es mi compi. Y luego, llegando hasta este punto, John me demostró que realmente la confianza de lo que vi en él, pues, y de lo que la producción, obviamente, Rocío, Nacho, todos vieron en él, lo hizo llegar hasta este momento. Y en Juan, bueno, nunca dudé que Juan podía llegar hasta este punto. Nunca dudé que Juan podía vencer esa lesión que tuvo y estoy muy orgulloso de los dos. Sé que vamos a ver un espectáculo sin precedentes esta noche y sea quien sea que se quede y sea quien sea que se vaya, creo que los dos son más que campeones. Son más que campeones, son más que amigos, ¿entienden? Y sé que tienen, más allá de la rivalidad ahora, por el tema que se viene entre ustedes, chicos, sé que tienen un objetivo y es que el equipo azul salga con los mejores ánimos. Así que la mejor de la suerte, esperamos que los dos puedan tener esa misma sonrisa. Va a ser durísimo. Ahorita nos estamos riendo, estamos divertiendo, pero realmente va a ser un duro bastante fuerte. ¿Quiere hablarte de ti? No, yo sí quiero decir algo. Mira, la verdad que yo me llevo súper bien con los dos, los quiero y ellos lo saben, pero quería pedir la producción, basta, que sí puedo seguir al negro, en serio. Jessy, por favor. ¡Otra vez! Al negro, no, no, espera, no. Que no se resienta yo porque sabe que lo amo, en serio. ¿Y a ti quién te va a seguir, yo? Ok. Sí, un momentito, un momentito. El tema yo creo que es un poco serio, es la que se ríen y todo, pero al menos yo como director técnico sí me siento un poco triste por lo que va a pasar. Estoy, que analizo, pienso lo que va a pasar en pocos momentos, porque creo que tanto John Alex como Juan del Valle merecen una final. Son grandes personas, grandes competidores, y es por eso que yo como director técnico en el circuito, en todos los juegos, yo no los voy a seguir. Tete va a seguir a Juan y Jessy va a seguir a John Alex. Eso es lo que, no sé, o Laila que sí a John Alex, porque yo como director técnico estoy sumamente orgulloso por los dos y que gane el mejor. Muy bien. A ver, la nueva, la nueva. Pónganse de acuerdo, la nueva. O sea, bueno, no sé, cualquiera, igual lo importante es la competencia que van a dar los dos. No, aquí nosotros no somos las estrellas. Pero lo que sí quería decir... Pero no sigo a ella, yo soy demasiado emocionosa. Oye, sigo hablando tranquila. ¿Qué les pasa? Lo que pasa es que Laila te planteó seguir, pero... Sí, yo... Sí, ella quiere entrar. No, sí. Claro, si tú quieres entrar, pero yo qué... Yo conversé con Tete unos minutos antes, yo sabía que ella iba a seguir a Juan. Y yo quiero mucho también a John Alex y... No sé, podría seguir yo también en la competencia. ¿Cómo yo he hecho un afán? ¿Huelve hecho un afán? Un poquito. No, no, sabe que a mí disculpas, estamos poniendo el tema un poco a lo chistoso y es verdad lo que dice el pollito. Ok, ok, entiendo, entiendo, entiendo que son... Oye, oye, ¿no les da pereza ponerme... ¿No les da pereza ponerme la caída? Entiendo que son los nervios, no, de verdad. Este es un momento muy duro para nosotros. Sabemos que hoy nos estamos riendo en este momento, pero sabemos que en breve podemos estar despidiendo a uno de estos dos. Entonces vamos a ponernos serios ya y... Déjame pisar bien. Ahora sí pides ir a los serios, ¿no? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Vamos a retomar la serie de datos, no te cagamos. Vea, uno como el caballo. Señor Ramón, no, no, Chito, que por favor, que viene. Pero que se viene a continuación. Ya se viene, Noel. Chusa, extrema, declaro. ¡Me encanta! ¡A combate! Muy bien, perfecto. Los chicos están armando el equipo y al parecer será el equipo azul quien inicie con Tete Ronquillo, el pollito Brian Ramos y Lady Jess Lee Bustamante. Vamos a arrancar a la cuenta de uno, dos, tres. ¿Qué es un lustro? Un periodo de siete años, un periodo de cinco años o un periodo de tres años. Tres años. Es incorrecto. Son cinco años, cinco años. O sea, combate es lustro. ¿Cómo se aplicaría ahí? ¿De qué leyenda viene la famosa mesa redonda? ¿La leyenda de Hércules, la leyenda de Sansón o la leyenda de Arturo? La leyenda de Hércules. No, es incorrecto. La leyenda de Arturo. Mesa redonda. Tercera pregunta. Lady Jess Lee Bustamante. ¿Cuál es el segundo país más poblado del mundo? China, Rusia, India. Rusia. Es incorrecto. Es India. El segundo país más poblado del mundo es India. Vamos con la pregunta cuatro. ¿Cómo se llama la espada de los samurái? Cimitarra, katana, cimitarra, katana o estoque. Ya, una, una. Claro que sí. ¿Cómo se llama la espada de los samurái? Cimitarra, katana o estoque. Cimitarra. Cimitarra. Cimitarra, katana. Es incorrecto, no es cimitarra, es katana. Vamos ahora con la última pregunta. Exactamente. ¿Cuál de estos juegos, cuál de estos juegos no es de cartas? ¿Póker, telefunke o vaca, vacamón, vacamón o whatever, clever, you know. Vacamón. Vacamón, esa. ¿Cómo es? Eh, eh, el vacamón. ¿Ese? Sí. Es correcto, tiene toda la razón, así que dele. Vamos a ver si es cierto al pollo, si logra mandar abajo uno de los pinos. Ahí viene el duelo, ahí viene el duelo de John Alex. Con Juana León del Valle. ¡Uh, papalino! ¡Negativo! Se acabó. ¡Debilucho! Se acabó, se acabó, aquí estoy, perfecto. Una pregunta acertada, cero pinos votados. Muy bien, perfecto, entonces eso es lo que acaba de hacer el equipo azul. Y ahora nos vamos con Pati, que tiene que contar algo interesantísimo. Claro que sí, mi compi, porque si usted en casa está listo para una experiencia llena de adrenalina, eh, claro que sí, por supuesto, porque 4G LTE de Claro presenta su plan Claro Plus 25, que viene con el doble de minutos y el doble de megas para navegar cuando quieras. Además, recibe redes sociales y llamadas ilimitadas a dos números móviles, claro, para hablar sin parar. Todos con toditos tus panas. Ahora, todo esto en tu nuevo smartphone Samsung J1 a solo 31 dólares con 36 centavos, incluido impuestos mensuales. Con, claro, más minutos, más megas, claro, te da más servicio móvil prestado por Conecel S.A. ¡Compi! ¡Compi! Vamos ahora con el equipo naranja, vamos a hacerle las preguntas para ver quién logra ganar. Si el equipo naranja lanza un vino, ya estaría dicho, así que me mata. Ok, perfecto. ¡Muchas manos! Tenemos a Laila, Yuliza, Ámbar y Tamar y Pepe, la bala tola. Arrancamos a la cuenta de uno. ¡Dos! ¡Tres! ¡Opa! Escuchen. ¿Cuál es la fórmula del ozono? O cinco, o cuatro, o tres. O cinco. No, señor, o tres. Venga, Ámbar. ¿Dónde se originaron los primeros helados? ¿Dónde se originaron los primeros helados? ¿Fue en Persia? ¿Fue en Constantinopla? ¿O fue en China? En China. ¡Correcto! ¡Qué deseo, los chinos! ¡Gracias, chinos, por haber hecho el helado! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Sombrerito! ¡Me llegó la huelucha! ¿Llegó la huelucha? Ah, no, la pelota le caía la huelucha. Ah, ya, ok, perfecto. Vamos, Pepe, su turno. ¿Cómo se llama el lugar de un desierto donde hay agua? No existe un lugar así. ¿Se llama manantial? O se llama Oasis. Usted decide Pepe Tola. No existe, me voy a decir. No existe. Lo que no existe es el conocimiento, señor. ¡Torque! No, ya dijo no existe. Tú estás equivocado. Ah, sí, claro. Producción, señor La Voz. Javier. Dijo o no dijo no existe. Vamos a ver la repetición. Simplemente. ¿Estás repitiendo? ¡Torque! Sí, claro. ¿Qué pasa? Que yo estoy repitiendo las tres y no me dejan continuar porque el señor ya sabía que era ese de una. Dijo no, no, no. No, 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 no. El señor dijo manantial y Oasis. Iba a repetirla para ver si te habías dicho bien. Va otra pregunta, ya. Ok, va otra pregunta. Señor, ¿qué es un califa? ¿Qué es un califa? ¿Un príncipe musulmán, un rey musulmán o un sacerdote musulmán? Un rey, mía. ¿Un rey? No, señor, es un príncipe. ¡Torque! El príncipe. Ahí está, al hijo, por ganito. Como a Kim. Señor... Señora, perdón. Laila Torres. ¿Qué es un tetraedro? ¿Qué es un tetraedro? Un cuerpo geométrico de cuatro caras triangulares. Escuche. Un cuerpo geométrico de tres caras triangulares. O un cuerpo geométrico de cuatro caras triangulares. Circulares, perdón. Puedes repetir las opciones. Ok, le repito. Ponga atención. ¿Qué es un tetraedro? Un cuerpo geométrico de cuatro caras triangulares. Un cuerpo geométrico de tres caras triangulares. O un cuerpo geométrico de cuatro caras circulares. La primera, cuatro caras. ¿Cuatro caras triangulares? Dibujo. La primera. Cuatro caras triangulares. Correcto. ¡Bien, Laila! ¡Vamos, Laila! Todo está en las manos de Laila Torres y falla. Por John Alex. ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué pasó? No, le faltó, le faltó Ñeque. Le faltó Ñeque. Se acabó. Sam se acabó. Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color naranja, naranja. Naranja es el color, los puntos. Pertenecen al equipo naranja. Dos preguntas acertadas del equipo naranja. Yo soy naranja, no importa lo que digan, vamos a ganar. Ok, perfecto. Señores, ya los naranjas están conformadísimos para la final. Ese equipo que usted ve ahí, es el equipo que va a jugar la final la próxima semana. No se olvide. No se olvide. Y hoy definimos con quién se van los azules. Es correcto, pero vamos a interrumpir por un momento la situación de la final y vamos a transmitirles un Laitelate fallido. ¿Laitelate fallido? Salió mal, salió mal, salió pésimo. No se logró el resultado, no estaban inspiradas. Algo pasaba con T.T., algo pasaba con Laila. Se intentó una y otra vez. No, 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 no se logró. No se logró hacer nada. Nunca han fracasado en un Laitelate. Y nunca habíamos visto a T.T. con tan mal humor como el que la van a ver ahora justamente en este Laitelate fallido. Es más, estaba dudando si lo poníamos, pero el público necesita verlo. Claro que sí. Que vean lo que pasó. Véanlo, véanlo. Combate. Amigos televidentes, ¿cómo están? Nos encontramos con Laila y con Laitelate porque no saben lo que van a hacer. Laila, cuéntame porque por ahí me dijeron que estas chicas se van a poner un negocio. Exactamente, que termine algo. Mira, yo les tengo que decir algo, les tengo que ser confidente. Las chicas van a hacer un tipo de reto porque van a probar ya que a futuro están pensando en su negocio. La platita, chas, chas. Por supuesto, estamos en el sector populoso de la bahía, acá en la ciudad de Guayaquil, centro de comercio. O sea, vamos a intentar por esta vez Laila por un lado y yo por el otro para ver cómo nos va, porque nunca nos hemos separado, pero bueno, hay que ver quién vende más. Pero vamos a ver qué tal, qué tal nos va ella por su lado y yo por el mío y vamos a hacer como que una previa para a futuro ponernos a vender nuestro propio negocio. ¿Qué te parece, mi Ney, si yo me voy con Tetita y tú te vas con Laila? Pero por supuesto, entonces les tengo que contar en qué consiste el reto. Las chicas tienen 20 camisetas con sus gorras respectivas. 20 cada una. Que venderla, la persona que vende más camisetas y con la gorra, obviamente, es la ganadora. Chicos, y eso es Lighterate. ¡Vamos, Tetita! Camisetas. ¿Cuántos ofrecen? Dos por cinco, no, ya. Cinco gorra de camisetas. Cinco gorra de camisetas. O sea, en realidad es 10, pero ya se me voy a comprar. Sí, ya. Una fotita. Bien, a ver, pruébatela, a ver si te queda. ¡Acha! Lighterate. Oye, eres la primera compradora. Es un bacán eso. Otra, otra. 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 A ver, venga, venga. Una más grande, una más grande. Una más grande. ¿Cómo va la camiseta, la gorra? ¿Cómo le ha quedado? ¿Qué tal? Increíble, me gustan las cosas grandes. Una prontita. ¿Y la vendedora? ¿Y la vendedora? ¿Cómo está? Muy guapa también, muy guapa, muy sexy. ¿Qué tal la estrategia de ella? ¿La veo bonita, buena? Estrategia muy ejemplar. Está que vende todo el mundo. Que venda, que venda, que venda. Le damos buenas espaldas aquí para que siga vendiendo. No sé cómo voy a vender. Tetita, pero tienes que vender. Es tu marca, Lighterate. Ah, claro. Me va a caer el micrófono. Lighterate. Lighterate, mi marca. Ya, pues, ñaña, vende. Claro. No sé vender, ¿entiendes? ¿Qué precio tiene el capo? 10 dólares en combo. 10 dólares en combo. ¿Qué tal, Jejo? Yo soy esmoda. A ver, amiga. Lesmod. Pero tiene los 10 dólares. No, dejo. Amigo, una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo ven las camisetas? Económicas, porque Teté está vendiendo muy caras. Es verdad, Teté está muy carera. Hay que comprar los económicos. No, ella era clienta de Teté. Es que Teté está querido. No, venga acá. No, ya lo pagué a Laila. Era nuestra clienta. No me parece justo que Laila y que Osvaldo Vargas nos estén robando las clientes a Teté y a mí. Lamentablemente, sí, el mercado de la competencia, por favor, vayan para su lado. Bueno, por acá, sigan comprando las camisetas, por favor. A ver, ¿quién más compra? ¿Quién más enseño por acá? ¿Quién enseño me salió? Y al mismo segundo. Voy a comprar algo de comer. Me están grabando. Igual no voy a hacer nada. John Alex Alava y Juan del Valle pelean por el puesto que falta en el equipo azul. ¿Será que el rifle da la sorpresa y derrota al indestructible León? ¡Gracias! Gracias.